El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Versos preliminares Soneto, diálogo entre babieca y rocinante ¿Cómo estáis, rocinante tan delgado? Porque nunca se come y se trabaja. Pues, ¿qué es de la cebada y de la paja? No me deja mi amo ni un bocado. Anda, señor, que estáis muy mal criado, pues vuestra lengua de asno al amo ultraja. Asno se es de la cuna a la mortaja. ¿Queréis lo ver? Miradlo enamorado. ¿Es necedad amar? No es gran prudencia. ¿Metafísico estáis? Es que no como. Quejaos del escudero. No es bastante. ¿Cómo he de quejar de mi dolencia si el amo y escudero o mayordomo son tan rocines como rocinante? Y ahora unas décimas de Cabo Roto que se construyen truncando la última sílaba de cada verso. Décimas del donoso poeta entreverado. A Sancho Panza Soy Sancho Panza, escudé del manchego don Quijó. Puse pies en polvoró por vivir a lo discré. Que el tácito Villa die, toda su razón de está, cifró en una retirada. Según siente Celestí, libro, en mi opinión, diví, si encubriera más lo humá. A Rocinante Soy Rocinante, el famó bisnieto del gran Bavíe. Por pecados de flaqué, fui a poder de un don Quijó. Parejas corría la flor, mas por uña de cabá, no se me escapó Cebá. Que esto saqué al azarí, cuando para hurtar el Bíe, al ciego le di la pá.